y enviarme, digamos, para que yo los corrija. Bueno, digamos, como para comenzar, para entrar en clima, digamos, sobre Aristóteles, de que Aristóteles es el primer filósofo, o si se quiere, el primer hombre en la historia que pretende dar una respuesta general, digamos, a todo lo que es la realidad. Es decir, la realidad existe, la realidad es, y como la realidad puede ser conocida, entonces Aristóteles va a decir lo que es la realidad en todos sus aspectos. La realidad de las cosas, de los objetos, la realidad social vinculada a la política, lo que está vinculado al arte. Es decir, Aristóteles tiene esa pretensión, digamos, o ese objetivo mayúsculo, ¿no?, de decir qué es el mundo. Es decir, hablar del ser y contar qué es el ser en toda su manifestación. Es decir, nada de lo que es real, digamos, le es ajeno. Y para eso, él cuenta, con lo que contamos todos, es eso que cuenta, digamos, con las facultades a que pertenece exclusivamente a los humanos, que es el logos. El logos es una manera, digamos, de penetrar las cosas y conocer lo que ellas son y archivarlas, digamos, en nuestra alma. Sí, tenerlas ahí a disposición. Es decir, conocer es saber qué son las cosas. Conocer es capturar el ser de las cosas, o esa parte del ser que se deja capturar por el hombre. Y Aristóteles está dispuesto a conocer absolutamente todo. Y ese esfuerzo intelectual que hace es, sin duda, una de, digamos, las grandes conquistas que ha hecho este griego para la humanidad. Es decir, es un paso también del mito del logos, porque el que nos daba antes, de alguna manera, si quieren, precaria, o esa explicación de lo que eran las cosas, de lo que era el mundo, era el mito. Y el mito tenía sus problemas, digamos, y en Grecia, por lo menos, ya no era aceptado por los filósofos propiamente, también por los sofistas, que, bueno, también eran filósofos. Ellos querían descubrir qué era la realidad, pero a partir de aplicar en la realidad la razón, esa facultad. Bueno, lo que, en este, digamos, en este intento que hace Aristóteles, es parte de alguna, digamos, parte de de algunos presupuestos, que después también, por supuesto, esos presupuestos los explica. Un presupuesto importante es el que la naturaleza, las cosas, todos los que existen, salvo una cosa, ¿no?, muy especial, todo lo que existe, tiende, digamos, hacia un fin, está dirigido hacia algo, ¿no? Eso, ese movimiento que está presente en las cosas, este, es la manera también de explicar lo que son las cosas. Es decir, las cosas están en movimiento. Una de las ideas fundamentales es que todo se mueve hacia un fin. Por eso, la filosofía de Aristóteles es fundamentalmente también una teleología. Ustedes, por ejemplo, cada uno de ustedes está dirigido hacia algo y trabaja y se mueve, de manera consciente o no, hacia ese objetivo. Nacen y se dirigen ya, están en estado de yecto, como dice otro filósofo, Heidegger, ¿no? Están dirigidos hacia. Y Aristóteles, como hemos visto en la ética, dice que el hombre está dirigido hacia un fin. ¿Cuál es ese fin? Les pregunto a, por ejemplo, a Mónica Barrios. ¿Cuál es ese fin al que está dirigida, dirigida a la vida de cada uno de ustedes, según Aristóteles? ¿Me está escuchando, Mónica? Le pregunto, entonces, a Candela Díaz. ¿A qué fin está dirigido el hombre o las personas o cada uno de ustedes? Y yo creo que cada uno tiene su propio fin. ¿Cuál es? No, no. Estoy preguntando según Aristóteles, ¿no? Ah, no, no sé. No. ¿Quién levantó la mano recién? Contesta. ¿Sí? A ver, Micaela, dígame, ¿a qué fin está dedicado? Puede ser la felicidad. Exactamente, es la felicidad. Es decir, la vida de cada uno, según Aristóteles, está dirigida a un fin que es un fin en sí mismo, que ya no sirve como medio. En eso se basa la ética aristotérica. Es decir, nosotros actuamos de manera que buscamos siempre la felicidad. Y de allí se pueden explicar nuestras conductas. Ahora bien, no solo el hombre está dedicado, se dirige hacia la felicidad. Ah, entre paréntesis. Sí. ¿Cómo se consigue esa felicidad según Aristóteles? A ver, le pregunto a Gabriela. ¿Cómo? ¿Cómo dice Jesús? Con la virtud. Ajá, pero... ¿Qué es la virtud? Viviendo en virtud. ¿Cómo? Viviendo en virtud, no sé. Sí, bien, pero ¿qué es la virtud para los griegos? ¿Lo ético? No, bueno, respuesta muy general. La virtud para los griegos es la perfección. El hombre, por ejemplo, busca su perfección. ¿Cómo se encuentra esa perfección? Digamos, ¿cuál debe ser la actividad por antonomasia humana que me lleva a la perfección, según Aristóteles? ¿Cuál será? Esa que me lleva a la felicidad. ¿Cómo sé yo cuál es la actividad fundamental que me hace feliz? ¿Cómo me doy cuenta de que yo estoy dirigido a, para ser feliz, a realizar determinada actividad? ¿Quién me responde? Emilio Fernández, ¿usted me responde? Buenas noches, Rufi. Buenas noches. Disculpe, estoy un poco atrasado con el texto de la ética. No voy a leer para responder su pregunta. Bien, a ver, Rocío, Belén. Yo creo que es mediante la filosofía el único camino por el que nos damos cuenta si estamos llegando al fin último de la felicidad. Bien, bien, pero le falta la... ¿Por qué se da cuenta de que es la filosofía? ¿Qué es el camino que nos lleva a la felicidad? Bueno, es la filosofía, mejor dicho, es el conocimiento, lo que llama Aristóteles la vida contemplativa, lo que nos lleva a la felicidad. Porque el hombre se distingue de los otros seres, de los animales, digamos, son los más cercanos, se distingue porque el hombre tiene razón. Dice Aristóteles que el hombre es un mismo racional. ¿Sería por lo del logos en este caso? Gracias al logos el hombre puede llegar a comprender y ir por el camino de la filosofía, algo así. Claro, como tiene el logos, digamos, lo que lo distingue de los demás animales es el logos. Por lo tanto, lo que lo hará feliz será ejercitar ese logos, ejecutarlo, digamos, hasta el grado en el que le sea posible. Por lo tanto, para el hombre, lo que hace feliz al hombre es conocer. Conocer sería la actividad humana por excelencia. Y digamos que al conocer, el hombre es feliz. Y conocer, para Aristóteles, contemplar. Porque contemplar la realidad significa apropiarse, digamos que el intelecto agente actúa en función de lo que los sentidos le muestran y de allí abstrae el concepto de lo que es la cosa y lo guarda, digamos, para de juego ser usado. Es decir, conocer es la actividad esencial del hombre. Y si esa es la actividad esencial, por lo tanto, eso lo hace feliz. Por ejemplo, como todo tiene un fin, como todo está orientado, digamos, hacia algo y ese algo, digamos, está dado por la naturaleza propia de la cosa o del objeto. Y ya hemos dicho que, por ejemplo, la semilla del apacho está orientada a ser un árbol del apacho. No puede, digamos, ni siquiera de una semilla del apacho salir un árbol del garrobo y mucho menos un elefante. Entonces, se dirige hacia ese fin. El movimiento, digamos, que está presente en las cosas, que además es lo inteligible de la cosa, eso explica, de alguna manera, la naturaleza misma de ese ser. Entonces, sean cosas o sean, digamos, cosas más complejas, como lo que puede ser la sociedad, la polis. Para Aristóteles, por ejemplo, la polis tiene una finalidad. La sociedad, el hombre, dice, es un ser social, vive con otros. También existen algunos animales que son sociales, por ejemplo, las hormigas, las vacas, los chimpancés, viven en sociedad. Hay otros animales, no, que son solitarios, que se encuentran solamente para procrear. Pero el hombre, digamos, es un animal social, está en su naturaleza vivir así, con otros. Además, como tiene logos, el logos implica, de alguna manera, la comunicación, el diálogos. Y por eso vive en sociedad y, digamos, que la primera célula, dice Aristóteles, la sociedad es la familia. Y luego de la familia, digamos, una cierta evolución, las familias se conectan con otras y viven en una sociedad un poco más compleja que la tribu. Y después de la tribu, digamos, que se juntan también y se complejizan, llegan a lo que sería la aldea y después unas cuantas aldeas, digamos, bueno, hacen la polis, la ciudad. Y la polis, que es como una especie de organismo para Aristóteles, tiene también una finalidad. ¿Cuál sería la finalidad? ¿Cuál sería la finalidad de la polis? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué el hombre se agrupa, digamos, y constituye una polis? ¿Cuál sería la finalidad de la polis? Esto no lo hemos visto, pero le pregunto, por si se le ocurre una respuesta. ¿Quién me contesta? ¿Cuál sería la finalidad de la política? Ya que estamos en elecciones ahora y los candidatos se presentan y nos dicen que ellos van a hacer tal o cual cosa, y para eso nos piden el voto. ¿Cuál sería esa finalidad? ¿Podría ser el bienestar general? Bien, Aristóteles dice que una de las finalidades es el bien común, el bienestar general. Es decir, la organización política y los políticos que se presentan para conducir a la polis deberían tener como fin el bienestar general. Y también, que es parte del bienestar general, el hecho de que los ciudadanos, los individuos, los que integran la polis, tengan la posibilidad de ellos mismos ser felices. Es decir, ¿y qué es ser feliz? Bueno, que cada uno de ellos pueda ejercitar su lobo y a partir de allí conocer. Y bueno, cuando conoce, ya hemos dicho, el hombre es feliz. Es decir, que los políticos debieran procurar eso, el bien común, para que los ciudadanos libremente busquen la felicidad, felicidad que se logra a partir de la contemplación o del conocimiento. Entonces, un político debería decir, bueno, yo voy a llegar al poder porque quiero que ustedes, los gobernados, sean más libres. Esa sería la idea. Sean más libres para poder, tengan más tiempo, además, ¿no? para poder dedicarlo a el conocimiento. Porque bien a Aristóteles dicen que, bueno, el hombre, lamentablemente, tiene... Lo bárbaro sería, digamos, que se la pase todo el día conociendo, ejercitando el lobo, pero bueno, eso solamente lo hace Dios. Como no tiene materia, no tiene eso de impuro, digamos, que nos ata aquí a la tierra. Y bueno, si tenemos que comer, tenemos que vestir, nos cuidarnos de la inclemencia del tiempo, etc. Entonces, nos queda menos tiempo para conocer. Bueno, el político es alguien que, por su conocimiento y porque también tiene, por su experiencia, es el que sabe cómo va a hacer para que todos, digamos, tengamos más tiempo para el conocimiento y, digamos, y no lo gastemos tanto en cuestiones, digamos, de segundo orden, ¿no? Como trabajar, por ejemplo, ¿no? Para Aristóteles, el trabajo sería algo que nos hace perder el tiempo, ese precioso, para conocer. Ahora, para conocer, para Aristóteles, una suerte de ocio, es decir, nosotros tenemos, por lo menos, otro significado, el ocio, ¿no? El ocio es el tiempo en el que uno no hace nada, ¿no? Aristóteles pensaba que el ocio debía ser aprovechado para estudiar, conocer. Bueno, esto en líneas generales, digamos, para introducirnos en el tema. Vamos ahora, entonces, ustedes tienen los textos de Reale y el de Carpio. El de Carpio es un texto muy claro, me parece, ¿no? Este, muy ameno también. Y vamos a empezar con las preguntas que están allí. ¿Sí? La primera pregunta era, explicite el modo en que Aristóteles explica el cambio en íntima relación con las cuatro causas. Bueno, primero, ¿qué es el cambio, en Aristóteles? ¿Qué es el movimiento? Profesoría, el paso de la potencia al acto, digamos. Bien, es el paso de la potencia al acto. ¿Y qué es el paso de la potencia al acto? ¿De qué cosa? ¿Qué es lo que pasa de la potencia al acto? ¿El ser? No me quiero meter en terrenos raros, pero yo lo entendí como, por ejemplo, una mesa tiene la potencia, una mesa, digo, un árbol tiene la potencia de ser mesa, pero en acto sigue como que siendo un árbol. Sería el paso de la potencia al acto, el hecho de que ese árbol pueda volverse una mesa. Entonces sería como el árbol en lo que es un ser, ¿puede ser o ya me estoy mezclando? Bueno, ahí vamos a entrar después en el tema de las distintas maneras, digamos, de que se dice el ser. Pero Aristóteles dice, las cosas existen, y las cosas están aquí, en este mundo. Recuerden que Platón hablaba de los dos mundos, mundos totalmente opuestos, digamos, casi sin conexión. Si bien Aristóteles también, de alguna manera, estaría en cierta manera de acuerdo con Platón, porque Aristóteles no habla de los dos mundos, pero habla del mundo sublunar y el mundo supralunar. Lo que está arriba de la luna, él ve, digamos, la naturaleza, toda la naturaleza, digamos, está el universo, él lo concibe como la tierra, que sería el mundo sublunar, y lo que está más allá de la luna. Ahora, cada mundo de esto es como una suerte de esferas, dentro de otras esferas. Entonces, en el mundo supralunar, dice Aristóteles que allí está dominado por el éter, que sería una especie de quinta esencia, incorruptible, de movimiento circular perfecto, y allí las cosas no cambian, digamos. Pero en el mundo sublunar, aquí donde vivimos nosotros, las cosas que están compuestas de cuatro elementos, dice aire, agua, fuego, tierra, no sé si me olvido de alguno, aire, agua, fuego, tierra. Dice, están compuestos en distintas proporciones, por lo tanto las cosas, la materia, digamos, está informada y va cambiando, las cosas cambian. Él se va a ocupar en la física del mundo sublunar, que es lo que vimos la otra vez. Y en este mundo, el movimiento, digamos, es lo que define, digamos, fundamentalmente este mundo, pero es un movimiento imperfecto. Y las cosas, todo lo que existe en el mundo sublunar, está en constante movimiento, está, digamos, en un paso de la potencia al acto. Es decir, la potencia es eso que la cosa puede llegar a ser cuando está en acto. Siempre el ejemplo de la semilla viene bien, una cosa, una semilla del apacho, se va a convertir en un árbol del apacho, porque se está moviendo hacia el apacho. Pero ese movimiento, ese paso del ser al no ser, el no ser algo, digamos, todavía, ese movimiento, sin embargo, está acotado, porque la semilla del apacho, como lo dije hace rato, de la semilla del apacho, no va a salir ni un algarrobo, ni un elefante, sino que va a salir un lapacho. Por lo tanto, ese movimiento que explica a los seres, es lo que él llama el paso ese de la potencia al acto. El cambio, entonces, el cambio, el movimiento, es una manera de explicar el ser de las cosas. ¿Sí? Y una manera de explicar ese cambio, o por lo menos ese cambio, dice Aristóteles, se explica en este mundo sublunar, a partir de ese principio de las cuatro causas. ¿Qué es lo que, cuáles son las cuatro causas de las que habla Aristóteles? ¿Quién me responde? Yo, 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 la tercera sería final y la cuarta deficiente. Bien. Pregunto, a ver quién me responde, ¿cuál es la causa material? Yo, yo le entendí que la material sería, eh, de lo, la cosa de, a un coño le explico, de lo que está hecha la cosa, Dios, en sí. Bien. Todas las cosas están hechas de algo. Claro. Ese algo sería esa mezcla de las cuatro, cuatro, ¿cómo dije hace rato? El agua, el aire, yo he mezclado en distintas proporciones. Es decir, la materia, esa corporalidad, es de lo que está hecha la cosa. Ahora bien, la segunda causa, ¿cuál es? ¿Y en qué consiste? Escucho. La segunda sería lo que le daría la impronta a esa, a esa cosa, digamos. Bien, Jessica, pero a ver. Lo que le individualiza. Bien, bien, pero ahora le voy a pedir que me conteste otra, otra persona. Ah, bueno, perdón. No, 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 no puedo pedir perdón. A ver, Gisela, ¿cuál es la segunda causa? ¿De la que habla Aristóteles? ¿De la que habla Aristóteles? Formal, ¿de la que habla Aristóteles? Está formal, bien, ¿en qué consiste esa causa formal? No lo acuerdo bien, pero si lo había notado, ahora no tengo el cuadro, diga que conmigo. Bueno, vamos a preguntar a Noelia Rodríguez, ¿en qué consiste esa causa formal? ¿De la que habla Aristóteles? ¿De la que habla Aristóteles? ¿Está ahí Noelia o no? No está. Ah, no anda su micrófono. Bueno, está bien. Facundo Díaz, ¿en qué consiste esa causa formal? Dice Noelia, pero la causa formal para mí consiste en la forma de ver las cosas. No, no es eso. Por eso, a ver Fernanda, ¿en qué consiste la causa formal? Bien, lo que yo tengo entendido es que esa causa formal es la esencia, lo que determina la materia. Sí, eso es. Bueno, pero, a ver, es la forma que determina lo que es el ente. Bueno, la causa formal, es decir, lo que informa a la materia, es lo que hace que la cosa sea lo que es. Es decir, usted tiene una materia informe, que no tiene forma. Algo que, por supuesto, no van a encontrar en ningún lado, ni a la vuelta de la esquina, ni en ningún lugar del mundo, porque la materia informe para Aristóteles puede ser pensada, pero no puede ser realidad. Pía, a ver, la escucho. Hola, profe. Sí. Dígame. Bueno, según lo que yo investigué, ¿la causa formal, profe? Sí. Se refiere a la esencia o modelo o forma del objeto, ya sea mental o plasmado, pónganle en un plano. ¿Ya sea mental? Sí, una idea, como decía Platón, profe. Bien, está bien. Coincide con la idea de Platón, la causa formal. Ahora bien, no es... Es algo que está en el objeto, en la cosa. No es algo que pienso yo simplemente, ¿no? Sino que, para Aristóteles, en la cosa, en el objeto, en la sustancia, está la forma. Sí. Porque no se vaya a entender que, digamos, que la forma o esta idea es algo que yo le pongo al objeto. ¿Qué es lo que van a decir después los filósofos de Liria Lí? Es decir, la forma, la idea, eso está en el objeto. Platón, en cambio, ¿qué decía? A ver, le pregunto a... A ver, espera. Ya. Alguien que no haya hablado. Jesús Ferroni. ¿Qué decía Platón respecto a esto que estamos hablando de la forma de Aristóteles? ¿Qué decía Platón? ¿Qué decía Platón? ¿Está allí Jesús? Sí, profe. Bien. ¿Qué decía Aristóteles? Espere que estoy con los papeles aquí. Ah, recién. No, entonces... No, no, a ver. ¿Simón? ¿Cinta? ¿Así su nombre? En el mundo de las ideas. Bien. Tiene razón. Platón, eso que Aristóteles llama la forma, estaba en otro mundo, en el mundo de las ideas. No, tampoco en el hombre, sino en otro mundo. Aristóteles, en cambio, dice que esta forma, la idea, está en la cosa. Con la particularidad de que el hombre puede capturarla de la cosa, digamos, esa forma, verla, entenderla y incorporarla, digamos, a su conocimiento. Entonces, después van a venir otros filósofos que van a decir que en la cosa no hay ninguna forma, que uno le pone la forma a la cosa. Y eso que conoce, en el fondo, es lo que pone uno. Eso va a decir después Kant, por ejemplo. Pero, digamos, la forma es una causa, la segunda causa de la que habla Aristóteles. Pregunta, pregunta, ¿cómo es eso? A ver. A ver, espera, que todavía... Pregunta Simón, ¿cómo es eso que sería propio del intelecto humano? Claro, vamos a ver, haga el resumen. Platón dice que eso está en el mundo de las ideas, la forma. Lo verdadero, lo que se puede conocer, la idea, de esas que habla Platón, está en el mundo inteligible y que las cosas que están aquí, que no tienen la realidad que tiene la otra, o sea, tienen menos realidad que las ideas, participan de esa idea y por eso tienen menos ser, digamos. Platón dice que, por ejemplo, la mesa, la mesa que está aquí, que están tocando ustedes, que ven, existen, porque primero existe la idea de mesa que hizo que el carpintero, cuando trabajara con esa madera, hiciera una mesa y no una silla. Por lo tanto, dice, la idea es anterior al objeto. Y esa idea está en el mundo de las ideas. Y la idea es lo inteligible, lo que se puede conocer, pero para conocer eso, dice Platón, hay que irse de este mundo del sensible, de alguna manera negarlo, y dirigirse al otro, a ese mundo donde ya estuvo el alma alguna vez. En cambio, Aristóteles dice, no, no hay dos mundos. Esa idea de la que habla Platón, que es lo cognoscible, porque la materia no se puede conocer, digamos, esta materia informe, eso que es cognoscible está en el objeto mismo, este real que capturamos a través de los sentidos. Y los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, etc., nos dicen que acá hay un objeto. Bueno, en ese objeto que está allí, está la forma. Lo que pasa es que la forma no la podemos ver con los sentidos. Pero está allí, yo la forma no la veo. Para verla, para conocerla, hay que hacer una operación, que es la operación del conocimiento, que consiste con los sentidos, extraer la imagen esa del objeto, y a esa imagen, de esa imagen, extraer, digamos, las características fundamentales, y así elaborar el concepto. El concepto ya es un conocimiento. En cambio, estoy adelantando acá, pero en la filosofía moderna, digamos, en la revolución moderna, que fundamentalmente es una negación, digamos, una refutación, mejor dicho, del aristotelismo, que duró dos mil y pico de años, lo que dicen los filósofos de la modernidad es que en el objeto no está la forma. Que en el objeto, hay un objeto ahí que yo no sé si existe siquiera, y que bueno, yo, dice Descartes, por ejemplo, de lo único que estoy seguro que existe es de mi ser. Yo lo único que sé es que yo existo, dice Descartes. Después, no sé si existe, llega incluso a dudar de la existencia de Dios, digamos, o mejor dicho, la existencia de Dios, él la va a deducer de su propia existencia. Entonces, yo de lo único que estoy seguro, dice Descartes, es que existe. Así que imagínense, de un objeto que está fuera de mí, y de la forma de ese objeto, por supuesto que dudo, yo no sé qué hay ahí. En realidad, de la única forma que tengo, digamos, que está certificada, digamos, su existencia, es de mi persona. Por lo tanto, cuando yo conozco, lo que hago, dirán después los filósofos, es proyectar sobre la cosa, sobre el objeto, una manera de ver las cosas, que me dice que la cosa es así, pero eso depende de mí, ya no del objeto. ¿Sí? Como un ejemplo, digamos, sería, supongamos que estamos así en un aula, y hay un toro, y hay un perro, digamos, y estamos nosotros, y supongamos que ellos nos pueden transmitir sus sensaciones a través del lenguaje. Entonces, cuando yo le muestro a un toro, digamos, una, o a un perro, digamos, mejor que el toro, porque en toro hay ciertas discusiones si puede ver los colores o no, pero supongamos un perro. Dicen que los perros, no sé cómo, los científicos van a llegar a la conclusión que los perros no, solamente ven en blanco y negro, y por supuesto, toda la gama de grises que va de blanco al negro. Y si yo le presento a un perro, un pedazo de género, digamos, rojo, y bueno, entonces el perro me, le digo, ¿de qué color es? Y el perro me dice, bueno, es un gris, medio oscuro, y yo veo rojo. La pregunta sería, ¿quién tiene razón, el perro o yo? ¿Quién dice la verdad? ¿No? Este, bueno, la explicación, digamos, por los filósofos modernos es que, bueno, el perro tiene una manera de ver las cosas y nosotros tenemos otra manera de ver las cosas, pero en realidad las cosas en sí mismas no las conoce ni el perro ni yo, sino que nosotros conocemos lo que ponemos en las cosas. Bueno, esa sería la explicación. Este, Simón, ahí es donde entra Kant, exactamente, ahí es donde entra Kant, Kant dice que las categorías de las que habla Aristóteles en realidad son categorías o maneras de percibir la realidad y la realidad no se sabe bien qué es, pero los seres humanos la percibimos así y por lo tanto es posible la ciencia porque todos los seres humanos tenemos esa facultad común de percibir las cosas en determinada manera, por ejemplo, en relación de causa y efecto, en función de la cantidad, etc. en cambio, lo que dice Aristóteles es que no, las categorías están en las cosas, independientemente si yo las puedo percibir o no, están ahí, existen objetivamente. Bueno, volvamos de nuevo a Aristóteles, entonces, porque si no, este, tenemos la causa de la forma, estábamos en eso. ¿Qué es la forma? La forma, digamos, es de alguna manera la principal causa porque en la forma está lo que yo voy a hacer, hacia dónde estoy dirigido, hacia dónde me muevo yo o cualquier cosa y las semillas se mueven al árbol y todo tiene una forma de ser. La forma es lo que le da al ser, en el fondo, la forma es la esencia de la cosa. Las cosas tienen una esencia. Esa esencia puede ser conocida por el hombre. y ese conocimiento ya hemos dicho le da felicidad. Entonces, una de las causas más importantes es la forma que es la esencia que también puede ser concebida como la verdadera sustancia. Además, todas las cosas, todo lo que está en la realidad hemos dicho, es un compuesto de materia y forma. Ese compuesto de materia y forma se llama sustancia o usía en Aristóteles. Y ese compuesto de materia y forma es una unión sustancial, o sea, que no se puede separar. Ustedes ven un objeto, dicen, ah, esto es una sustancia, está compuesto de materia y forma. Pero ustedes no pueden ir con un cuchillo y separar la forma de la materia porque es una unión sustancial. Y los chicos dicen, no me acuerdo quién era el que decía, que cuando los chicos empiezan a romper los juguetes y los destrozan, dicen, lo que pasa es que están buscando la esencia. Hay una actitud, digamos, el hombre de buscar la esencia, pero bueno, digamos que de esa manera los chicos no la van a conseguir. Pero digamos que el hombre está dirigido a eso. Y la forma es eso, la esencia. Digamos, por eso es una de las causas más importantes, de las cuatro causas la más importante. Después está la causa, ¿cuál es la tercera causa? ¿Cuál sería la tercera causa? La eficiente, profe. Bien, la causa eficiente. ¿En qué consiste? Y la causa eficiente, profe, es la causa de lo que la cosa sea. En otras palabras, sería, si no mal entiendo, quién la creó, quién la fabricó. Digamos que una manera de explicar lo que la cosa es, es aquello que la ha causado. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde empezó la cosa? Bueno, la causa, hay algo que la produjo. Nada viene de la nada. Todo viene de algo. Entonces, ese algo es causa del otro que es efecto. Bueno, en el caso de los seres humanos, bueno, son los padres. Yo estoy acá porque mi papá este, es el que, y mi mamá, digamos, son los responsables de que yo esté acá. bueno, entonces, la causa eficiente es también una forma de explicar. Yo digo, ¿quién es fulano de tal? Ah, fulano de tal es el hijo de Mengano y Sutan. Entonces, estoy contando qué es. Sí, la causa, dice Lucas, si la causa eficiente explica el por qué, explica el origen. ¿Sí? La causa formal es la que explica el por qué. O sea, la causa eficiente solamente explica el origen. ¿Dónde empezó? Sería eso que estaba en potencia. ¿Sí? Cuando yo quiero decir ¿por qué está este árbol aquí? Bueno, este árbol está aquí porque había una semilla que cayó aquí y bueno, de esa semilla se hizo el árbol. Entonces, yo para explicar lo que es eso, explico lo que eso estaba ahí en potencia antes y después se transformó en árbol. Y después tenemos la causa final. ¿En el caso de todo sería Dios la causa eficiente? Pregunta Simón. Claro, sí, claro que que Aristóteles no habla de creación, ¿no? O sea, él no ve a Dios como un Dios creador, sino como un Dios que no tiene materia, por lo tanto es pura forma, puro acto, no está en movimiento, porque ya no necesita moverse, porque lo que se mueven se mueven hacia la perfección, digamos, Dios ya está, ya es perfecto y él sí, sin duda, es la causa de todo y el causa eficiente de todo, ¿por qué? Porque él es el primer motor, dice Aristóteles, que Dios está quieto, pero para que empiece a andar todo, él le da un pequeño empujoncito, digamos, él es el primer motor que inicia el movimiento. el mundo se empieza a mover hasta que Dios lo mueve y después ya no lo toca más al mundo, se aparta, no interviene en el mundo, por el sentido muy distinto al Dios judeo-cristiano, que el Dios judeo-cristiano interviene a cada rato, por lo menos en la parte del primer, en el viejo testamento y hasta Jesús, el Dios cristiano interviene, interviene a favor de uno, si yo no mando el diluvio o para el sol para que la batalla para que esté de día y pueda terminarse una batalla y así gane el pueblo elegido, etc. En cambio, el Dios aristotélico no, es un Dios que es pura forma, puro pensamiento que solamente interviene dándole el empujón para que se mueva el mundo. Y dice, entonces el creador que construyó el barco es aquello que le ha causado, dice usted. Bueno, pero en el caso del Dios aristotélico él no es creador, sino el que inicia el movimiento. Y vamos, la causa eficiente dice, solo da forma a toda la materia indeterminada. sí, pero digamos que en ese sentido la materia que ya está determinada con la forma todavía no ha cumplido el movimiento que tiene asignado, ¿no? Entonces se está moviendo. por eso decías que lo comparaba con Dios que Dios como no tiene materia es pura forma pero es el único individuo digamos que tiene esa condición, ¿no? Todos los demás nos estamos moviendo en cambio Dios está quieto porque no necesita moverse porque moverse significa dirigirse hacia eso que debo ser. Él ya está en acto en cambio todo en el mundo sublunar por lo menos está en perpetuo movimiento y ese movimiento es lo que explica este lo que la cosa es por eso el origen de dónde viene de dónde vengo explica en parte mi ser ¿sí? Esa es la causa eficiente la forma en cambio explicaría todo y después la causa final ¿quién me dice qué es la causa final? La causa final le explicaría aquello para lo que está hecha la cosa Ajá Bien ¿y qué tiene que ver con la eficiente? ¿cómo la relacionarían con la causa eficiente? La causa eficiente hace la final ¿cómo? La causa eficiente hace la final digo Hace la final no está dirigida a la final digamos la causa eficiente de la causa final es también la relación de la potencia al acto si en la semilla yo tengo supongamos el ADN de la semilla el genoma de la semilla allí está lo que va a ser esa semilla si llega digamos a germinar y bueno allí está ¿qué va a ser? un árbol ¿sí? ahora en el árbol ya la causa final respecto a la semilla en el árbol también está la semilla yo a partir del árbol puedo explicar todo ese transcurso donde la semilla se ha movido hasta el árbol es decir la causa final es eso y también digamos que es una manera de explicar si quieren el al hombre ¿no? es decir el hombre ¿cómo se mueve? hacia la felicidad hemos dicho el fin es la felicidad y en su causa eficiente digamos cuando llega al mundo llegamos nosotros al mundo ya está en nosotros en su alma en cada alma de nosotros dirigirnos hacia la felicidad la felicidad es la causa final ¿sí? y eso se podría entender también como un paso así general de lo que sería digamos unir de la materia a la forma o sea que el hombre está como a medio camino entre la materia informe y Dios tratando de acercarse a Dios justamente para ser más feliz digamos que como que la la trampa del conocimiento uno conoce más porque eso me genera felicidad si no me genera la felicidad a lo mejor me dedicaría a otra cosa no a conocer entonces en el hombre en el movimiento humano digamos de la vida de cada uno se esas cuatro causas pueden explicar digamos nuestra vida dirigirnos a la felicidad es decir tratar de convertirnos en forma pura en ese anhelo digamos de ser como Dios y desprendernos de la materia de donde venimos pero digamos nosotros lamentablemente según Aristóteles estamos constituidos con materia entonces tenemos como digamos ratos de felicidad porque tenemos que atender a otras cuestiones como son la alimentación etcétera y y no tenemos tanto tiempo para el conocimiento incluso Aristóteles llega en la política en el libro la política llega a justificar la existencia de la esclavitud dado que gracias a los esclavos digamos uno se libra de del trabajo y otras cuestiones que no nos permiten este dedicarnos al conocimiento pero los esclavos digamos están ahí para que nosotros tengamos más tiempo para dedicarnos al conocimiento es una de las explicaciones que da Aristóteles y justifica la esclavitud digamos las cuatro causas entonces están unidas a a la relación que existe con esta idea del cambio en Aristóteles es decir el movimiento puede explicarse a través de las cuatro causas bueno ¿alguna pregunta sobre eso? hablemos hablemos ahora de el punto dos ¿cómo se conforma la sustancia y qué vínculo mantiene con las categorías? ¿cómo se conforma la sustancia? pregunto la sustancia se conforma a través de la materia y la forma la materia y la forma bien es decir la sustancia tiene materia y forma pero eso es así digamos para Aristóteles pero este hay algo muy importante que esa materia y esa forma tienen una relación que Aristóteles la destaca ¿cuál es esa relación? ¿profe sería la esencia? no entre la materia y la forma en una sustancia supongo cualquier sustancia ¿no? un perro digamos o uno de nosotros existe una relación que es muy importante también para distinguirla por ejemplo del pensamiento de Platón ¿cuál es esa relación? ¿nada? bueno se lo digo yo ¿puede ser los que estén en potencia y en acto? no a ver ¿qué dice Rocío? la relación que existe entre la materia y la forma es que entre ellas existe una unión sustancial ¿qué quiere decir una unión sustancial entre la materia y la forma? lo que decíamos hace rato que es algo que no se puede desunir se la puede pensar pero en la naturaleza en la realidad no se puede digamos dividir la materia de la forma porque están porque están en una unión sustancial ¿sí? en cambio en Platón por ejemplo en el hombre la materia del hombre sería el cuerpo y la forma del hombre sería el alma en la sustancia hombre la materia se corresponde con el cuerpo y el alma con la forma bueno para Platón por ejemplo el alma está prisionera del cuerpo y pugna por salir y irse al mundo de las ideas entonces allí no hay una unión sustancial porque se separan y de hecho el cuerpo en la muerte cuando alguien muere para Platón el cuerpo se corrompe desaparece y el alma no porque el alma es inmortal y sigue bueno después se reencarna en otro cuerpo según las circunstancias y ese cuerpo digamos es algo accidental porque se puede reencarnar en varios cuerpos entonces el cuerpo es algo digamos desechable el alma no y para Platón las formas o el alma están en otro mundo y existen eternamente y las cosas no están sujetas al tiempo a la corrupción etc dice Noelia la materia también es un principio de idea no la materia no es la idea si bien se la puede pensar pero la idea es la forma en Aristóteles la materia y la forma están en una unión indisoluble de manera que cuando la sustancia digamos que es el compuesto de materia y forma termina en el caso del hombre cuando el hombre muere esa unión sustancial sencillamente desaparece no existe más así como aparece digamos ya aparece como una unión de materia y forma no es justo el bebé digamos cuando nace ya es materia y forma cuando muere desaparece así como aparece desaparece es decir la sustancia puede aparecer este pero también la sustancia puede desaparecer en cambio en Platón la idea la forma es algo incorruptible que está siempre allí está eternamente bueno ¿cómo se conforma la sustancia entonces? la sustancia se conforma como hemos dicho ya de materia y forma esos dos principios son hacen a la sustancia ¿qué es una sustancia? digamos que una sustancia en un sentido estricto es una cosa una cosa de lo que se puede predicar algo lo que nosotros en gramática conocemos como el sustantivo de ahí viene la palabra sustantivo de la palabra sustancia ¿qué es un sustantivo? bueno el sustantivo por lo general ¿qué es? es el sujeto de la oración y el adjetivo es aquello que se predica del sujeto y por lo general está en el predicado ¿sí? entonces cuando yo digo Pedro es moreno estoy diciendo que Pedro es una sustancia y que de Pedro se puede decir que es moreno ya ahí ustedes pueden darse cuenta que estoy tomando o la palabra ser el ser Pedro es distinto de el ser moreno de Pedro así que yo predico de Pedro que es moreno cuando digo es 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 una conjugación del verbo ser yo digo Pedro es y digo Pedro es y es moreno entonces estoy diciendo que Pedro es primero una sustancia es el sustantivo Pedro ¿no es cierto? en la oración entonces la manera de ser propiamente de la sustancia cuando yo me refiero a una sustancia es cuando nombro a esa cosa como un individuo es la sustancia sea esta cosa o persona algo individual es una sustancia del que se puede predicar algo también Aristóteles habla de una sustancia segunda que sería el caso del género ¿no? por ejemplo yo digo los perros son animales domesticados bueno pero ahí estoy hablando de los perros en un sentido genérico no estoy hablando del perrito mío que se llama Terry cuando hablo de mi perrito de Terry allí estoy hablando de la sustancia en un sentido primero ¿sí? en cambio cuando hablo de los perros en un sentido genético estoy hablando de la sustancia en un sentido segundo en un sentido más débil bueno ¿qué vínculo mantiene con las categorías las sustancias? ¿qué son las categorías? pregunto las formas en las que se manifiesta el ser bien las categorías son las distintas maneras en que el ser se manifiesta ¿cuáles son las categorías? bien son diez como dice Fernanda mamonindo quinto modo el ser bueno entonces ¿cuál es la primer categoría? Aristóteles la pone primera la substancia primera la usía bien la usía o sustancia esa es digamos la manifestación del ser en su sentido más intenso ¿sí? porque justamente la sustancia la sustancia esa unión de materia y forma del cual se van a predicar los accidentes si quieren bueno ¿y cuáles serían las categorías de Mernest algunos nombres de categoría? una categoría cantidad cualidad bien la cantidad ¿qué quiere decir la cantidad? la categoría cantidad ¿a qué se refiere? un valor numérico algo así bueno digamos que alguien por ejemplo fulano tal Pedrito puede ser expresado digamos tiene una manera de ser cuando yo digo Pedro es flaco quiere decir que tiene poca carne ¿sí? de alguna manera estoy predicando de Pedro esa condición de ser flaco ¿sí? o si yo digo Pedro es lindo por ejemplo ¿qué estoy diciendo? ¿qué categoría estoy usando? cualidad la cualidad es decir una manera de ser no la de la sustancia sino una manera de ser que puede ser de otra manera ¿sí? o si yo digo Pedro vive en Salta allí estoy diciendo que el ser de Pedro está en Salta y allí estoy aplicando la categoría de lugar podría vivir en Buenos Aires también ¿sí? bien acá dice candela ser verdadero o falso eso responde a una categoría digamos estamos hablando de las categorías pero también claro ya pasó usted me parece al punto de los sentidos fundamentales del ser ¿sí? estábamos en las categorías ya vamos también a ese punto que ese ya está en reales ¿no? bueno no sé qué más pueden decir de las categorías bueno entonces la categoría se llama accidentales claro ¿qué es lo accidental? es lo que se da en en la sustancia se depende de la sustancia claro digamos que la sustancia bucía que es ese ser individual y concreto es lo que se llama el ser en sí en tanto que la el accidente es es el ser en otro el ser en otro del accidente es justamente el ser en la sustancia digamos lo lindo en el caso de Pedro o lo moreno en el caso de Pedro depende de Pedro sin Pedro lo lindo o lo moreno no existe es en la medida que Pedro existe en que hay una sustancia a la que se puede aplicar eso la belleza por ejemplo ¿qué es la belleza? en Platón por ejemplo es una idea importante una idea en sí misma que me permite dice Platón darme cuenta de que Pedro es bello si no existiera la belleza como idea dice Platón yo no me daría cuenta que Pedro es bello ¿sí? en cambio en Aristóteles para que exista la belleza de Pedro es necesario que primero esté Pedro es decir la belleza como idea surge de Pedro y además podríamos decir que si yo veo otro Pedro que es bello bueno no sería una buena conclusión digamos pero conozco varios Pedro digamos conozco no sé 15 que se llaman Pedro y todos son bellos y bueno a partir de ahí yo podría decir bueno los Pedro son todos bellos sería una manera de conocer a partir de ese método de la inducción claro que el ejemplo no es bueno porque es falso pero digamos el conocimiento lo que quiero decir con esto surge de la observación de la realidad y no de una idea anterior no sé si me entienden o sea el conocimiento en la ciencia para Aristóteles surge de los hechos antes que de una idea por ejemplo si yo quiero explicar lo que sucedió en la década del 70 en la Argentina esa guerra civil que tuvimos en los 70 entre la subversión y el estado nacional tengo que remitirme a los hechos tengo que ver qué pasó fulano puso una bomba me engano mató a tal nombre de tal cosa y allí bueno tendré más o menos una visión que se ajusta a la verdad de lo sucedido en cambio si yo voy a esa época a conocer esa época digamos conocer la historia a partir de una idea que yo creo que es la verdad y esa idea es como una especie de corcé donde yo meto los hechos a presión diría que no no estaría conociendo lo que pasó en los 70 eso es lo que sucede actualmente si uno quiere conocer qué pasó allí bueno tiene que ir a los hechos es decir ir a los diarios a los testimonios etcétera y armar así una explicación ahora si yo voy con una idea que encorseta los hechos por ejemplo si voy con la idea marxista u otra que dice no lo que pasa que en la sociedad hay una lucha de clases donde los pobres luchan contra los ricos y entonces ya está ahí ya seguramente no entiendo nada porque como dice Aristóteles hay que partir de los hechos y de los hechos llegaremos a la idea y no al revés bueno estamos vamos a lo que dice Aristóteles de las formas de ser las cuatro formas estas de ser cuáles son los cuatro significados del ser esto es importante ¿no? porque claro la metafísica ¿qué estudia? estudia al ser en cuanto dice es no en cuanto que es Pedro que es una vaca etcétera sino en cuanto es es decir el objeto de la metafísica el objeto de estudiar es el ser en cuanto tal o el ente en cuanto ente en cambio el objeto de las otras ciencias o de la ciencia mejor dicho de la física de la biología por ejemplo de la biología sería el ser en cuanto este tiene vida ¿sí? el objeto de la física sería el ser en cuanto que es un fenómeno que se puede captar por los sentidos el objeto de la química será otro bueno el objeto de la filosofía es el ser en cuanto es es decir un objeto muy general ahora bien quiere decir esto que existe un ser es decir un individuo al que podemos llamar ser que está allí y por lo tanto lo podemos conocer pregunto ¿existe eso? según Aristóteles ese objeto no no me contesta nadie no no existe ese objeto porque eso sería la idea justamente de Parmelio que el ser es uno y que el ser es uno entonces no puede haber bueno ya el no ser y al ser uno el ser no se mueve no puede cambiar etc y todo lo que vimos en Parmelio no Aristóteles dice el ser existe en todas sus maneras posibles en las que se presenta hombre cosa etc pero no no como homónimo ¿qué quiere decir no como homónimo? no es que la palabra ser cuando yo la uso para designar algo estoy designando cosas con sentidos diferentes pero que la palabra por una situación no sé casual es la misma para cosas diferentes como por ejemplo cuando yo digo lengua me refiero por ejemplo al lenguaje y también me puedo estar refiriendo a la lengua como esa parte del ser humano que está en la boca digamos que me permite degustar y bueno y otras funciones tiene o cuando yo digo banco me refiero al banco que es un algo que sirve para que yo me siente para que me descanse y también me estoy refiriendo en otro sentido al banco que es una institución que presta dinero o en el que yo puedo depositar dinero ese sería una palabra homónima es una palabra que me sirve o con la cual yo designo cosas que son diferentes bueno en ese sentido no estoy hablando del ser el ser no es una palabra homónima cuando yo digo ser esto es no es que yo me estoy refiriendo a cosas distintas con la misma no es que yo no es que yo Gracias.